Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció Te seguiré amando y si hoy se me olvidó De las flores el color, el perfume su olor Saca un lápiz de color, pinta sobre aquel macho La esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón Ponle rojo al corazón, ponle blanco al rancón Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, el perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Ponle alas a la vida, ponle guana aquel jarro Tú eres aquella flor, eres agua que se agita Eres letra en poesía, eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el día se termine y se baje el telón La función ya terminó La noche se hace fría, la fuerza entiagoniza La luna ya se ocultó Pinta aquella poesía Dale al cielo una sonrisa Ponle alas al colchón Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Oh 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 Amén.